Y como lo prometido es deuda, aquí estamos en un nuevo video Sonia me dijo que quería, bueno yo la invité a comer verdad Pero como yo le pregunté que era lo que más quería comer Y ella me dijo que pizza Y pues si este video se oye algo ruidoso es porque está demasiado lleno ahorita la verdad Si está lleno, pero aquí andamos en metro centro digo Así que atasque que pues quiero ver Como hasta que, así como la vez pasada que venimos aquí con Malo Igual que por cierto invité a Malo pero iba a salir tarde de grabar Me dijo no que iba a venir, le dije que vinieramos a comer pizza Bueno no le dije que vinieramos a comer pizza Pero si le dije de que viniera conmigo y que viniera a Libania también Pero como no se pudo verdad Si es hora que no ha salido todavía Pero para la próxima le dije yo Así que al rato vamos a venir de nuevo Y Pérez es que me acordé de unos saludos que me preguntaron Me preguntaron Te despidieron Si Un saludo para Dino Pineda Y para Para la familia Martínez Hueso Pero más Pero también un saludito muy especial para Elías Martínez Que el miércoles está de cumpleaños Que Dios lo bendiga y que cumpla muchos años más de vida Y que me la siga bendiciendo muchísimo Así es Feliz día de San Valentín Para toda esa gente hermosa que nos está apoyando Y para las que no también Así que saluditos y bendiciones Y que se la hayan pasado súper bien En este día Al lado de su familia También un saludo para Verali Díaz Y para Bebé Ponce Saludito Para Torre Brenda Matilde Molina Y para todita las personas que siempre me piden saludos Pero no los logro acatar mucho Pero aquí tengo una persona que también voy a saludar Para Jenny Barrieta Para Margarita Bonilla Melisa Rivera Dice que los apoyan Siempre Desde el primer veneno Para Domi Rosas Norma Medina Y Ana García Bendiciones Bendiciones para ella Bueno pues quiero verla comer Y por cierto que ahí le llevamos a nuestros padres Ahí van las pizzas para ellos Porque Y la próxima vez Nos vamos a comer Ajá Pues sí Conceder lo que ellos quieran Y ahí venimos Vaya pero ojalá iba a comer pizza Porque esto no le No le No debe comer demasiado Solo por este día Porque es 14 de febrero Y La iba Yo le dije que a donde quería ir Y usted me dijo que comer pizza No que yo la iba a llevar No que yo la iba a llevar A un viaje a México A España Si usted quería Pero como verdad No tampoco Todos los días Son 14 de febrero Está bien calientita Si así son buenos Pausado Los vamos a llevar a este video Porque Me tengo que altar Si vamos a ir a una pausita Dijo Verdad Vaya Satifecha Si Satifecha ya Muchísimas gracias A mi Ojalá que Se ha seguido 14 de febrero Ojalá que ha seguido Vengamos Ajá Ajá No es que esto le hace daño a uno A mi me gusta comer cosas así Pero Allá Allá Por la grasa Por la grasa Porque me han prohibido la grasa Así que Ahí estamos Ya Hoy si ya estamos listos para irnos para casa Bien llenito Indio Indio comido Y al camino Pero Pero usted allá va Y van tres cajitas Todas lo va a comer Una Una cajita Ah Aquí esto traga Dejo si me gusta meme Ah Pero son Son Bastante grandes Lo llenan aún Ajá Por si pueden Súper lleno Por cierto Si no se oye muy bien Es porque Hay demasiada gente Más que los niños Andan ahí jugando Ajá Este pero Ya nos vamos a ir Y allá afuera Donde estemos En el parqueo Allá tal vez Podemos grabar Podemos grabar Un pedacito Un pedacito Si quiero De unas dos horas Ajá Vamos a ir a comprar dulce Hoy se iba a comprar Ajá Si Entonces Los fuimos Para afuera Bueno Y después de la pausa Hemos regresado Que los ha perdido El motorista Si no lo ha encontrado Este Vamos a entrar A la rueda Del amor Ah Esa es la fortuna Rueda del amor Mira Que chuladas Mira Si Y las fiestas De aquí Y ya pasamos Todavía no Supuestamente No sé Está bonito Vamos a ir a comprar dulce ¿O no? Sí Vamos Vamos a pasar dulce Pero es que ahorita Y regresamos De la breve pausa Yo mandando Mandando mensajes Y no en internet Y como ahí adentro Tenía Tenía gratis Porque no sé Porque no sé dónde está Aquí Después de Pues sí Pues sí ¿Lo encontró? Sí Ah No Hasta yo me quisiera Montar Y él me deja de dormir Porque ese es el barco El barco Ajá Fíjense que mira Ahí Ahí fuimos a comprar Pero no pudimos enfocar Porque la muchacha No quiso Así que Por aquí llevamos Lo que son los dulces Verdad Aquí los tiene Cajilos Paté Y Amoranga Ah Sí Está bien Aquí lo espero Entonces Pues sí ¿Ah? Ya va a venir Mire Llevamos De De Coco Ajá De Nancy Ajá Y de Coco Sí Y De los de la tía Bubu Común Así que Se ve caro Este dulce Es caro Sí Lo que pasa Es que Como son las En este poquito Crees que no Lo que pasa Es que como Por la fiesta Quizás son No Pero este dulce Es un poco así De caro Ajá Es que A ver Que contiene Ajá Pero sí Es carísimo Ya le iba a decir Cuando veníamos De allá Dio y beber La paloma Está ahí Le iba a decir Ajá Se parece A la paloma Porque de lejos La vi Pero Pero no Es de la misma Pero En diferente Color Los rayos Ajá Así que Espero que no Los hayamos Aburrido Con este video No Es que allá No se podía Grabar muy bien Porque Ay Esto que grabé Cuando ya no andaban Gritando mucho Los niños Sí Porque Porque Está sordo Los tragos Sí La verdad Es que Como allí Hay un juego Para ellos Verdad Y allí Se montan Y Empiezan a jugar Y a gritar Y Pues por eso Nos pudimos Enfocar Bien También No es que Íbamos a Pase Íbamos a hacer Uno Dos Que tres Videos Ajá Pero Lastimosamente No pudimos Verdad Por lo mismo Que estaba Relleno Contra Rellenísimo Espérame Eso ¿Qué le pasó? Estas venidas Aquí Lo dejan Pobre aún Oh Con eso Va a regresar Sí Con eso Va a pagar El carro Y de 400 dólares Que traí Tampoco Es su cumpleaños Sí El Viajero Lo va a mancar De bien Para la próxima Vamos a decir Para la próxima Le vamos a pagar Así que Con esto Los vamos a despedir De este video Y No Nos vamos Para Hawaii 5.0 Sí Así que Allí Esperen Los videos No Mentira Así que Pero vamos a salir A hacer video Sí Mañana nos toca Lo que es Todo el día Ir a grabar Así que Allí esperen Los videos Y esperamos Que les guste Y los sigan Apoyando aquí A cada uno De nosotros Y les deseamos Muchas bendiciones Y gracias A todas las personas Que siempre están ahí Apoyándolos Que hagan malos comentarios Siempre viene alguien Y los defiende Gracias por todo eso Y que Dios Me los bendiga siempre Así es Muchísimas bendiciones Y nos vemos En el próximo video Bendiciones